hoy amanecí muy bien un poco repuestita pero creo que me va bien uuuh sabrosura muy buenos días tengan todos chicos los quiero un besote muah ya llegué de las maquinitas pero no jugué este lugar está genial deben de venir a verlo ay si hola estoy despertando y vamos a seguirle con este mueble ay si ay pues mira hoy quise salirme a tomar el fresco y aquí ando por el centro hola pues que creen que voy a hacer hamburguesas si que rica ay no tengo muchísimo calor muchísimo ay no no estos aires ay no como le hacen a ustedes ay por cierto ayer me tuse el copete mira nomas ay pero ahorita lo arreglo pero bueno pues ya que ay pues ya según yo me lo emparejé pero pero quedo bien chueco ay no de verdad que me molesta esa gente que siempre anda de malas pero ay ultimadamente tú 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 ay 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 miren si no me peino también es mi problema que le importa que me ves es herencia es herencia esta boca ultimadamente si me quiero hacer de la boca chiquita pues es mi problema no tengo hipo ay maldita sea maldita sea ya no tengo hipo no ya se me quitó si 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 fiesta fiesta y pluma pluma gal pluma pluma gal pluma 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 gal quiero que todo mundo sepa que no soy pobre soy premillonaria jajaja 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 y hay jajaja 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 hola como esta bueno aqui estamos con el calor a todo y pues ya tu sabes ay pues mira que yo yo probé este lipstick eh indeleble y creo que creo que me va creo que me va muy bien hola que tal pues ya ay aqui ya amanecimos despues de la de la party de ayer yo no he podido olvidar tus besos ni tu linda cara ni tus corazones que quiero que quiero porque quiero que me quieras porque como tu mamá y más bonita me estoy queriendo que me haces soñar ya estoy oliendo mucho aguas estoy tan enamorado de la mera tu masa que cuando se va a arrecazar que se lo pongo oye como va oye como va oye como va murada hoy amanecí gordita porque comí un chingo de tamaño si me fui a comprar ropa y nada me quedo pero tu quien me has dado falsas promesas en el after ah ah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!